Y bueno, primero que nada agradecer a la comuna de Gessler por haberme convocado. La verdad cuando me contaron de este evento me pareció muy novedoso. Siempre festejó estos encuentros para poder reflexionar, para poder todas repensarnos como mujeres. Bueno, cuando me contaron un poco de qué iba a tratar, se me ocurrió hablar un poco del rol de la mujer a través del tiempo. Creo que si yo les preguntaría a todas las mujeres que están aquí presentes, estarían de acuerdo conmigo en que el rol que ocupa la mujer hoy no es el mismo que ocupaban las mujeres de décadas y de años atrás. La mujer de hoy tiene otra posición, tiene otro posicionamiento en cuanto al mundo. Se puede decir que desde el comienzo de la humanidad la mujer ha tenido que recorrer caminos llenos de obstáculos. Nos fue un poco más difícil el camino que a los hombres. Insertarse en la sociedad no fue tarea fácil. Si miramos para atrás, las mujeres de antes, de siglos anteriores, de años anteriores, se limitaban a lo que es el cuidado de los hijos, al cuidado de la casa. Y los hombres se limitaban a sobres productores, a aquellos que salían a trabajar, a ganar el dinero para traer el pan a la casa. Estos eran los roles. Era muy difícil en aquel entonces pensar en mujeres que ocupen otro rol, que tengan otras funciones. Lo mismo para el hombre. Sin embargo, hoy tenemos que repensar nuevas mujeres, una nueva era. Bueno, sinceramente también muchas cosas de las que ella comentaba me parecieron que también estaban acordes. Y esto más que nada me gusta repensar lo que es la historia y remontarnos a los tiempos pasados, porque también nos hacen pensar en los tiempos que estamos viviendo hoy. Todo lo que se ha conseguido, todos los derechos que tenemos las mujeres y que se lo debemos a las mujeres que nos anteceden, que los han conquistado y gracias a eso hoy podemos gozarlos muchas de nosotras. Como dije, las mujeres en principio del siglo eran educadas generalmente para casarse, para dedicarse a los hijos, a ser ama de casas. Eran impensadas otras tareas, como así también el tema de estudiar, que es otro tema. Yo, y quiero compartirles esto personal, vengo de una generación, soy la primera mujer que mi familia que pude estudiar, pude recibirme y pude estar trabajando hoy de mi profesión, tanto mi mamá como mis abuelas de ambas partes, mis bisabuelas se dedicaron a tener hijos y a ser amas de casa, o sea que soy la primera que tengo el gusto de hoy estar ejerciendo la profesión y eso ya habla también de otro posicionamiento. Anteriormente, bueno, las mujeres de hoy hacemos muchas más cosas en el sentido de que se nos han presentado otros derechos, otras oportunidades, hoy estudiamos, hoy, como decía, ya hacemos de todo, pensamos de todo, estamos en todos los ámbitos, hoy hay más oportunidades también, porque anteriormente hay que hablar y también posicionarse en una historia, en una época determinada, en una década determinada, no es lo mismo hablar ahora de la década de años atrás. Bueno, también en cuanto a las profesiones, siempre me gusta pensar que las mujeres hoy también se adueñan de cada vez más carreras, por ejemplo, anteriormente tal vez no pensábamos en mujeres ingenieras, en mujeres médicas, abogadas, eran profesiones que estaban más abocadas por ahí a los hombres, eso también está surgiendo ahora. Y bueno, también el tema del nuevo rol de la mujer en la sociedad, también ha hecho que la mujer comience a tener un nuevo rol en la familia. La mujer incorporó muchas tareas a su caser cotidiano, al hecho de tener hijos, al hecho de cuidar de la casa, que lo siguen haciendo hoy en día, pero le sumaron más cosas. Hoy las mujeres están más fuertes, tienen mayor autoestima, mayor iniciativa, hoy disfrutan de trabajar, de poder tener una profesión y también de lo demás. Hoy podemos decir que el rol de la mujer es multifacético, la mujer realmente hace de todo y está en todos lados. Con esto no quiero que se malentienda de decir como una crítica a las mujeres de tiempos pasados, sino que más que nada me gusta plantear este tema de que se dedicaban a las casas y a los hijos, por una cuestión de que, bueno, el trabajo como todos saben, acá debe haber muchas amas de casas, y me pasa mucho que cuando pregunto de qué trabajan, me dicen, no, de nada, soy ama de casa. Como si se hicieran a de casa no fuera un trabajo. Hay muchas mujeres que desde que se levantan hasta que se acuestan, limpian, planchan, cuidan a los hijos, realmente hacen de todo, sin embargo, lo que yo critico, digamos, que no esté remunerado ese trabajo, porque debería tener un sueldo, debería, eso también llevaría a disfrutar a las mujeres el día de mañana de una jubilación, que creo que son derechos que nos quedan pendientes como mujeres. Por todos estos cambios está bien, si bien hoy sé que es un cabildo de mujeres, también me puse a repensar en que el rol del hombre también ha cambiado en la sociedad, el hecho de que ya no recaiga todo el peso en que sean los productores y aquellos que traen el dinero a la casa, hoy también la mujer cumple esa función, puede trabajar, puede aportar. Creo que también los hombres, al haberse relajado un poco con ese tema, están más partícipes en la crianza de los niños, lo cual eso va a traer muchas consecuencias positivas, ya que el niño se va a formar no solo con una imagen materna, sino también con una imagen paterna. Así que creo que también el cambio del rol del hombre es fructífero.